Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Hoy queremos poner en el debate en el tiempo del fin. El mundo está viviendo una crisis social, económica, de salud, que ha afectado casi al 90% de la población. El gran azote que ha afectado el mundo ha causado muerte y tristeza, desesperación entre la gente que ya se siente sin esperanza, ante la situación que vive el mundo. Toda esta problemática ha traído como consecuencia la desunión de la familia, los problemas psicológicos, la falta de empleo, la falta de oportunidad, los gobiernos están en crisis porque han tenido que enfrentar esta situación que se ha llevado millones y millones de pesos para un grupo económico. Esta situación de crisis ha hecho que el hombre se vuelva inhumano. Ya no hay hijo para padre ni padre para hijo. Ya no hay hermano para hermano. Ya no hay esposo para esposa y esposa para esposo. Todo se ha convertido en un mundo de mentira donde la gente piensa que está engañando al otro. Se inventan viajes, se inventan cosas para poder justificar el engaño, no sabiendo que por más que tú puedes engañar al mundo, jamás puedes engañar a Dios. Si ha perdido la confianza, si ha perdido la comprensión, todo el mundo quiere vivir jalando para su lado, alejándose cada día más de Dios. Muchos hacen cosas en la calle que van en contra de Dios y cuando llegan a la casa aclaman al Señor como si fueran santos, convirtiéndose en personas de doble cara, dejándose llevar de amigos y de amigas que lo encaminan por un mundo de derrotadero. La familia ya no tiene valor la gente quiere entrar en la nueva modalidad del matrimonio igualitario entre hombre y hombre y mujer y mujer, no sabiendo que Dios dice que solamente hay un matrimonio legítimo que entre un hombre y una mujer. los que tienen facultad para crear una familia a través del nacimiento de sus hijos. Todas estas cosas están pasando porque estamos llegando al tiempo del fin, donde todo el mundo será marcado y aquel que no se deje pasará vicisitudes, hambre y desolación porque no podrá comprar nada. La gente se ha vuelto loco y piensan en sí mismo. El interés se ha vuelto personal, la gente quiere conseguir la cosa fácil y ya no hay comprensión ni compasión entre la gente. La gente se olvida del compromiso social que adquiere. La gente se olvida de todo lo tiempo difícil que ha pasado y que alguien ha estado a tu lado para darte el apoyo, para darte el cariño. Los hijos se casan y se olvidan del padre y solo se recuerdan cuando viene el momento de la repartición. Por eso te invito a no acumular demasiado, sino gátalo en tus necesidades sin tener que derrochar todo porque viene el tiempo de la vejez donde te toca comprar la medicina. A pesar de que estamos en los tiempos difíciles donde nadie está para nadie, donde nadie respeta a nadie, haz tú la diferencia porque aunque estamos en el tiempo del fin, tú tendrás que rendir cuenta al lado del Señor. La gente hace la cosa pensando que nunca va a tener que rendir cuenta. A veces Dios te deja como jugador hacer lo que tú entiendas, pero llegará el día que tendrá que rendir cuenta ante Él y si te ha portado bien, buscará tu salvación. De lo contrario, te cortará vivir en el infierno, rodeado de candela y azufre por todo lo pecado. que ha hecho. Hay que rescatar la verdad aunque duela, la sinceridad, el compromiso, la compasión, el agradecimiento. Todo no está perdido aunque estamos en el tiempo del fin. Trata de darle cariño a tu familia, amor a tus hijos y sobre todo educación para que no estén pendiente de ti a la hora de tu partida. Dale el conocimiento para que ellos puedan adquirir su propio bien y así cuando no esté estará tranquilo por el deber cumplido. A todo el que te hace maldad bríndale su perdón porque a veces la gente actúa sin saber lo que hace. Aquello que te han hecho cosa mala perdónalo porque tú no eres nadie para no perdonar. Hay que perdonar a toda la persona que han abusado de ti porque Dios perdona hasta siete veces. en este tiempo difícil trata siempre de tener la compasión el equilibrio para no hacer nada que pueda arrepentirte. si puede hacer un bien a lo sin ningún temor porque en la vida tú podrás tener dinero buena casa buen carro pero te van a recordar por la cosa buena que tú hagas hecho. a través de la solidaridad humana trata de ser diferente no le quite a nadie lo que tiene trata de dar lo que pueda porque nadie es tan rico que no pueda dar ni nadie es tan pobre que no pueda necesitar trata de hacer la diferencia con el bien para que tu nombre quede para siempre aquello que se enorgullece de hacer maldad déjalo que el destino le darás su merecida trata de tú hacer el bien acercarte a Dios porque nadie es más grande que él.